¡Suscríbete al canal! Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. ¡Hola chicas! Hoy vamos a estar utilizando la paleta de Lansi de colores súper coloridos. Tienen código de descuento que es Kimo y en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de su tienda. La verdad es que la paleta es súper económica y aparte de eso tiene una pigmentación muy muy bella. Bueno entonces voy a estar utilizando primero este tono de aquí niñas. Voy a estar utilizando la brocha 12 dedo color de las brochas neón así que ya tengo ahí la sombra. Ahora también ya coloqué mi corrector. Este de aquí estoy utilizando el de MAC y ya se nos acaba. Es que apenas uso una gotita para los dos ojos. Es súper bueno la verdad. Entonces vamos a estar colocando este color en toda la parte de aquí niñas. Esta vez elegí pues una brocha pequeñita ya que quiero que el color se concentre bastante. Y así también no desperdiciar. Voy a estar colocándolo aquí. En toda esta parte niñas. Y vamos a estar llevándolo hacia aquí, hasta aquí afuera. Más o menos pues digamos que... Pues hasta ahí. Ok, más o menos lo vamos a estar colocando toda la sombra hasta aquí. Un poquito más alejado de lo que es la colita de su ceja. Ok. Bueno una vez que ya colocamos eso así, quitan el exceso de la brocha, no se olviden. Y vamos a estar difuminando nomás un poquitititito nada más. Y un poquito por aquí. Listo, más o menos tendría que quedar listo así. Ahora voy a estar tomando este morado. Lo que vamos a hacer es colocar morado niñas. Así que encima de eso, un poquito más adelantito de lo que es la primera sombra. Vamos a estar colocando el morado. De esta manera. Y vamos a estar... Ya sé, ahorita está feo. Pero poco a poco. Vamos a estar difuminando el morado poquito a poquito. Para que no se vea de esa forma marcada como estaba. Y se vea más bonito. Ya hemos puesto esos tonos. Ahora vuelvo otra vez con el primer tono. Y voy a dar una repasadita aquí. Voy a estar utilizando este amarillo. Estaba utilizando una brocha pequeña. Esta de aquí es la de Ocolor, la número 08. Aquí lo que vamos a hacer es colocar lo que es el amarillo, chiquitas. Este color va a ser nuestra sombra de transición. Hoy me voy a aventar un maquillaje dramático brasileño. Así que espero que si les guste. Sé que estos maquillajes de aquí, pues los brasileños no son para salir tanto. Bueno, algunos que sí. Los que son neutros o... Pues ya saben, son usables. Pero hay otros que realmente no son usables. Solamente es para que aprendan más técnicas. Y pues toda la cosa. Bueno, entonces como pueden ver aquí. Le puse. Y como que da un efecto diferente. Si pueden ver cuando le ponen la sombra de transición. Que es el amarillo. El color que más me gusta también. En los maquillajes. Porque los resalta más a cualquier tono. Aquí voy a dar una repasadita más. Bien, niñas. Entonces ahora vamos a estar haciendo... Limpiando en la parte de aquí. Pueden meterlo de frente al corrector. Como siempre les digo. O pueden limpiar. Con una toallita desmaquillante. Más o menos ustedes lo hacen pues a la altura que a ustedes les gustaría. Ok, yo lo voy a hacer más o menos a esta. Bueno, a esta altura. Ahora voy a estar colocando una gotita de corrector. En ambos lados. Así. Estoy cogiendo mi brocha este... Plana. Voy a quitarle de aquí un poquito. Y voy a estar... Están tratando de... Hacer este corte más bonito. Cuando se vean el corte ni respiren. Yo ni respiro. Bueno, ahí está así. Entonces voy a difuminar toda esta zona de aquí. Muy bien. Le quitan el exceso. Todos lados aquí. Voy a estar tomando este blanco. Ok, niñas. Entonces ahora voy a estar aplicando esta sombra blanca. No es mate. Es brillosa. Pero no llega a ser satinada. Voy a estar aplicando esta sombra blanca. No llega a ser mate, chicas. Pero tampoco satinada, satinada. Es como un satinado. Pero bien bajito. Así que... Y cuando digo satinado es cuando tiene brillito, chicas. Solo que este blanco no es tan brilloso, pero tampoco es tan mate. Está en el medio de ambos. Realmente yo les recomiendo muchísimo esta paleta para las chicas que les gusta mucho los... Pues hacer maquillajes súper coloridos. Realmente pigmenta súper bien como pueden ver aquí. Ok, niñas. Entonces ya me hice este ojo. Voy a colocar los mismos colores en la parte de aquí. Entonces voy a venir y voy a estar colocando aquí este color. Aquí viene aquí. Vamos a estar dando profundidad en esta zona. Con nuestro primer color. De esta manera si pueden ver. Ay, qué hermoso me quedó. Digan ustedes qué les pareció este look brasileño. Realmente quedó bien, perdón. Lo dejaría así y también haría otro maquillaje. Bueno. Otro día hago un maquillaje que se me vino a la mente ahorita. Viéndolo. De esta forma. Bueno. Una vez que ya lo tienen así. Voy a estar tomando este morado. El exceso de la sombra que tenía. Y ahora voy a estar colocando el moradito. Retiran un poquitín de producto. Y empiezan a dar la difuminación. Aquí. Y así. ¿No les pasa que a veces están haciendo un maquillaje y de pronto como que aquí ya lo han hecho. Pero aquí en este lado se imaginan otro maquillaje y pues se quedan con las ganas después. A mí siempre me pasa eso. Siempre trato después de hacer un maquillaje es como como se me vino a la mente. Voy a estar utilizando este amarillo. Ya después de aplicar lo que es el moradito. Ahora voy a estar aplicando aquí lo que es el amarillo niños. Aplica un poquitito por aquí. Y ahí como pueden ver el amarillo pigmenta súper bien también. Entonces aquí con la misma brochita le quité un poco del exceso. Que tenía del amarillo y voy a difuminarlo. Ok chicas. Como pueden ver ya terminamos y ya quedaría pues esta forma los colores. Realmente están súper bonitos. Miren nomás. Miren nomás que hermoso quedó. Súper lindo la verdad. Me encantó. Una toallita desmaquillante. Como esta de aquí vamos a estar haciendo la limpieza. Me duele. Hacer esto porque. Porque también se mira bonito así nomás. Pero ni modo chicas. Aquí tenemos que ponerle otro adorno. De esta manera. Ok niñas. Aquí le pasé un poquito con ya. Sin aumentar el corrector. Solo lo que tenía en la brocha. Aquí para que no se vea tan color de mi piel. Esta parte. Le ponen corrector un poquito. Chicas ya me puse pegamento de pestañas en esta línea. Ahora voy a estar pegando lo que es el glitter. Pueden poner el glitter de su gusto. Bueno yo elijo el plateado. Siempre me gusta como se ve este color. En los maquillajes. El plateado o el dorado. Me gusta mucho. Listo. Bueno. De esta manera. Voy a estar utilizando el pegamento de Yassie. Estos que son para glitter. O también para pigmentos. Lo mezclan o algo así. No he probado todavía con los pigmentos. Pero bueno. Vamos a colocar esto de aquí. En toda la parte. De aquí. Ok. De esta manera. Ahí lo levantan poquito a poquito. Y lo vamos este. Poniendo niñas. Listo. Quedaría de esta manera. Ay que perro. Me quedo ahí. Niñas. El glitter que utilicé. Es este de aquí. Que trae como unas ojolitas también. Que son de colores. Y más glitter dorado. Y ahí quedaría pues así. Utilicé este. Un body chicas de Yassie. Que tienen código de descuento también. Que es quimochidor. Para cualquier producto de Yassie. Y bueno. Adivinen que delinea aquí. Porque uff. Me demora un montón. Me da cosa. Mi mano me tembló horrible. Este. Mi delineador blanco que tenía. ¿Se acuerdan? De pudiar. Ya se acabó. No me duró casi nada. Tan rápido. Lo usé mucho. Ya me quedé sin delineador. Y ese de ahí estaba súper fácil de delinear. Bueno. Entonces voy a estar colocando ahora así. Primer chicas. Para que los poros se me tapen. Me dure el maquillaje. Y bueno. También la base se vea más bonito. Se distribuyen todos lados. Aquí. Más que nada. Después me toca lasearme estas greñas chicas. La verdad es que me gusta el cabello largo. Pero no me gusta estar peinada. Siempre. Con lo ajustes me lo liso. Y ya acabo ahí. O a veces no. También ando bien despeinada. Ando como dora la desplazadora. Bueno chicas. Entonces. Vamos a estar difuminando. ¿Qué les pareció el look chicas? ¿Si les gustó o no? ¿O mi esfuerzo fue en vano? Espero que sí les haya gustado. Realmente se mira súper bonito. Así para. Para. Al momento que ustedes quieran. Tipo las que están estudiando maquillaje. Para. Maquillar de esta manera. Sus modelos. Como que. Se miraría súper chévere. Estamos utilizando el corrector de Utsu. Niñas. Hoy ya no voy a utilizar el de la paleta. Aunque esa paleta sí es súper buena. Vamos a utilizar este. Un poquito. En la nariz. Y a los lados. Ahí con su corrector. Que diga su esponja. Vamos a empezar a difuminar todo. Esta zona de aquí. Para darnos luz. Y no nos miremos tan ojerosas. Como está. Así sin ilusiones. Difuminen muy bien. Chicas. Aquí en la línea del agua. Puse este. Chicas. En la línea del agua. Puse un color amarillo. Antes de eso. Puse un poco de corrector. Y de ahí puse a toquecitos así. Si van a hacerlo con sombra. Mucho cuidado. Porque así como yo. Tengo que tener mucho cuidado. Que no se me meta mucho al ojo. Y no luego se les derrita. Y. Ahí. Regadas todas. Bueno chicas. Entonces. Ahora voy a estar utilizando. Esta brochita. Que estábamos aquí. Difuminando todo esto. La verdad que esta brochita es súper útil. Casi todo este maquillaje lo creé con esto. Entonces. Ahora. El mismo color. El de profundidad. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a estar difuminándolo. Muy bien. Ahí se toman su tiempo. Difumina súper bien. Si no les gusta la amarilla. Pues no se lo pongan. Pueden dejarlo como ustedes gusten. Ay chicas. Estoy preocupada. Miren. Cada día. Siento que se me está cayendo más pestañas. O sea. Si tengo cinco. O sea. Amanezco. Y ya tengo cuatro. Y así. Por ejemplo. En este lado. Tres pestañas. Uno. Las largas. Tres pestañas chicas. No sé por qué se me caen. Ya probé de todo. Ya me eché aceite de resino. Estuve probando otro líquido. También para echarme las pestañas. Pero nada. Nada. Nada de nada chicas. Me da miedo quedarme sin pestañas. No sé por qué se me caen. O sea. Las de aquí no se me caen. Pero aquí siempre se me caen. Chicas. Voy a estar poniéndome las pestañas. Tokio. Vienen con su pincita. Pincita. Las pincitas estas de aquí son útiles para colocar las pestañas. Así. Es mucho más fácil. Ok. Ahí lo sujeto un poco hasta que se pegue. Bien niñas. Entonces ahora vamos a hacer el contorno. Colocamos aquí un poquito. Yo estoy utilizando la paleta de Anastasia. Puedo utilizar cualquiera de su gusto. Listo. Un poquito en la frente. No se olviden. Y aquí a difuminar muy bien. Aquí en la papada. Aquí en la papada un poquitito. Ahora vamos a estar colocando un poquito de nuestro rubor. No se olviden sonreír un poquito. Para ponérselo en sus manzanitas. Voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Este de aquí. Tiene una pigmentación hermosa chicas. Ok niñas. Voy a estar colocando un poquito de iluminador. Aquí en la puntita. Voy a estar colocando un poquito de iluminador. Aquí en la puntita. De la nariz. Y aquí también. Luego lo difumina. Voy a estar colocando un poquito. Aquí. Encima de su pómulo. Ok. Entonces aquí. Luego. Un poquito aquí. Y aquí. Chicas. Para este look. Hoy estoy utilizando este labial de aquí. De Beauty Glacet. No trae el número. Pero es un marroncito. Más o menos. Y le puse un poquito del labial de G.C. Empire Moon. En la parte del medio. Y empecé a hacer. Para que se. Se junten todos. Y bueno. Ya el resultado quedaría. Pues así. Bueno. Más o menos. Sí. Yo creo que queda. Para que los ojos. Están bien llamativos. Así que bueno. Mis quimuchitas y quimuchitos. Espero que este look. Si les haya gustado. Es súper. Súper dramático. Pero. Pues yo creo que sí queda bueno. Si lo recrean. No se olviden de etiquetarme. En Instagram. Que yo voy a estar viendo ahí. Sus recreaciones. Si les gustó este look. No olviden dejar sus deditos arriba. Y compartir este video. También pueden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera. YouTube les va a enviar notificaciones. Cada que yo suba un tutorial. O cualquier cosa que suba aquí al canal. Les va a avisar. Así que no se pueden olvidar de activar. Así que bueno. Ya no les hablo más. Cuídense mucho. Gracias por ver este tutorial. Y nos vemos hasta el siguiente. ¡Suscríbete!